El COVID-19 nos está pegando fuerte y esperemos que las autoridades nos escuchan, que nos ayuden, nos apoyen por la renta que está elevada, no hay pasaje, así que no tenemos cómo solventar esa renta del mes de marzo y el de abril que viene. Locatarios del aeropuerto de Campeche exigieron a la administración reconsiderar el aumento de la renta de piso, pues las ventas han disminuido drásticamente por la baja afluencia de pasajeros e incluso Aeroméxico suspendió hasta nuevo aviso a la frecuencia de su horario nocturno. Ya hoy sí que cayó la venta, no hay nada de venta, como se llama, aquí en el aeropuerto, está muy bajo todo. Te imaginas, si no tenemos, no vamos a pagar, tenemos que comprar, tenemos que, de ahí sale, de dónde más. Manuel Calderón Pérez y Amalia Jiménez Robinson, dedicados a la venta de alimentos y bebidas, confirmaron que la administración del aeropuerto anunció el incremento del derecho de piso hasta en casi mil pesos, lo que consideran imposible de pagar en medio de esta contingencia. Sí, sí está duro, ya no es un negocio rentable, ya quizás lo que obtenemos ya va a ser cerrar, porque sí ya está, la renta está excesiva para los vuelos que hay. Sí, eso es lo que vamos a pedirle a los de ASA, que nos, como sea, que nos apoyen, ya sea con un, este, con que nos bajen un 50%, o nos condonen la renta en total, o nos den chance de pagar. Sí, prefieren tenerlos cerrados que rentar. Que a mí ya me da este vértigo y ya tengo de todo, tengo, a lo mejor el coronavirus no me va a matar, pero sí los conciama, lo que no viene encima ahorita, las deudas que no vienen encima. Con imágenes de Emilio Espadas y edición de Gerardo García, para Telemar Noticias, Dani Damini Díaz.